¿Cuánto tiempo lleva usted vinculada en esta actividad? En este momento se evidencia que la mayoría de ellos no cumple con los protocolos establecidos de bioseguridad. Es por ello que iniciamos una campaña de sensibilización, de acompañamiento y capacitaciones para que esas personas utilicen prácticas seguras que conlleven a mejorar la calidad de vida de la población yulbeya. Dentro de todas estas charlas que usted viene liderando y en las que usted ha podido asistir, cuente de pronto un análisis de qué ha podido usted detectar dentro de estos programas. Bueno, afortunadamente hemos encontrado que se ha visto un cambio muy positivo en estos establecimientos. Las personas están más comprometidas, se están practicando prácticas seguras en estos establecimientos, conllevando a esto a mejorar el servicio, prestar un servicio con calidad, ofreciendo una mejor calidad de vida para tanto el trabajador como para la comunidad que visita estos establecimientos. ¿Cada cuánto podría el dueño de un establecimiento de este tipo asistir a este tipo de charlas? Lo ideal es que estas personas estén capacitando, pero le estamos pidiendo que al menos anualmente cuenten con esta capacitación. ¿Sí hay entusiasmo? ¿Usted sí ve que a la población que trabaja en este establecimiento le gusta este tipo de actividades? Sí, hemos visto un cambio muy positivo, hemos visto que las personas están muy comprometidas, están asistiendo y están muy interesadas en hacer cambios positivos en los establecimientos. Aquí en el municipio de Yumbo hay muchos establecimientos donde enseñan el manejo de manicure, el manejo de peluquería. ¿Esos establecimientos sí asisten, sí muestran interés en que ustedes los inviten? Claro que sí, ellos han estado muy pendientes de todas las convocatorias que hemos hecho y van mandando el personal para que cada día se vayan capacitando. ¿Cuál es el peligro que puede existir para una persona que no maneja una seguridad adecuada en el momento de utilizar un instrumento, bien sea para el arreglo de uñas o bien sea para peluquear a alguien? Bueno, tenemos que tener en cuenta que al manejar un cliente estamos mirando como si fuera un paciente infectado. Todos debemos de mirar que cualquier persona puede transmitir enfermedades, podemos estar expuestos a una hepatitis B, a un VIH, a muchas infecciones y accidentes de trabajo que también pueden ocurrir a las personas que están desarrollando esta actividad. Rectora, finalmente, mándele usted un mensaje a las personas que actualmente tienen establecimientos o a las personas que a futuro piensan montar una peluquería o piensan montar un centro de estética. Bueno, invito a todas estas personas a que se capaciten, a que constantemente estén revisando la normatividad, que le den cumplimiento a la normatividad para que tengan unos establecimientos bien organizados que conlleven a mejorar su clientela. Igualmente, invito a toda la comunidad que visita estos establecimientos para que exijan en estos establecimientos que cumplan con estas normas de bioseguridad, dándoles un mejor servicio y garantizando la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!